Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sean bienvenidos, tenemos el gusto de tener a Frank Díaz. ¡Ah, saludos! Y ahora, nuestro invitado, a este momento, a este momento. Bueno, vamos a hablar de continuidad, les agradecemos su participación. En preguntas o comentarios, y también en vivo, el tema de hoy va a ser la muerte y la resurrección, para que hagan los temas que hemos visto en sesiones anteriores en nuestro programa MicaNAS, yo creo que es importante iniciar con una pregunta, Mauricio, ¿para qué quieres venir a Nasi? Aquí yo, es una pregunta tremenda, es una pregunta tremenda porque aquí ahora habla de que todo el tiempo, el presente paso del futuro está pasando en un año, la verdad es una concepción bien atentivo, lo que ya pasó, lo que va a venir, lo que se presenta, es una visión que no expresa realmente la realidad. También es interesante, ahorita, Mauricio, está imaginando cada, es una visión que se trae, es una visión que se trae, es una visión que se trae, y esto que es el tema de la que quiero, pues Mauricio ha realizado una labor constante de investigación y de difusión cultural, a los alumnos como alumno general, aquí a través del Centro de Estudios de la Carte de la Academia Calendárica Mesoamericana, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahí hemos tenido fortuna, en mi caso personal, de tomar cursos con Mauricio, sobre el Códice de Georgia, y el tema de hoy que también va a ser interesante tratar es este aspecto de la muerte, de la maestría en artes visuales, un tema también relacionado a esta geometría sagrada sobre ese código de Chicago-Yuki. Entonces también nos puedes comentar acerca de este código y estas décadas. Claro, es impresionante el tema. Cuando yo le quedé absorto, fue la primera ocasión que en un grupo de estudiantes llegué a Mitla. Y fue impresionante porque a mí siempre me había dicho que la arquitectura principal que nada más eran sagrados de piedra. Y llegar a Mitla, primero como estudiante de preparatoria, fue así una revolución. Y yo quedé bebiendo todo simplemente con los puros motivos. Y no me puede pasar ahora mismo los motivos, porque además, esta idea del buzo, ¿no? Siempre de cómo lo trazaron, cómo lo hicieron, cómo lo sacaron, o sea, cómo lo pusieron ahí. Y además tantas variantes. Llevo un momento en que llego así, ahí me quedé preparado. Ya con el tiempo que empecé a buscar estos tipos de información, me llamó la atención, primero que esos diseños tan impresionantes, tan atractivos, tuvieron que ver con la muerte. No es nada más un patoza para la decoración de baños, pero fenómenos, ¿no? La verdad es que empecé a investigar el significado de esto y todos los autores que eran un nivel iconográfico, es decir, un nivel iconográfico para los que no conocen mucho este ámbito. Hay estudiosos de la imagen y sobre todo del arte que ven tres puntos para describir el arte, cuando uno lo conoce. Lo primero es el descriptivo, es decir, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué me parece? ¿Hay un señor? ¿Un zapato? ¿Una pelota? En fin, cualquier otro que vea. Un segundo nivel de interpretación iconológica es, bueno, ¿qué significa un zapato? ¿Qué significa el señor? ¿Por qué está agachado? ¿Por qué está incluido? Es decir, encontrar las relaciones independientes. Y un tercer nivel que ya es el iconológico, el iconológico tiene que ver con el conocimiento, es la interacción de todos los elementos en ese espacio. Entonces, cuando yo veía las descripciones de lo que han sido los arqueólogos sobre Mitla, que hablaban en el primer nivel, en el descriptivo, es decir, a mí me parece que son caracoles. A mí me parece que es algo en movimiento. A mí me parece que puede ser el rato. Me parece. Si estamos en el lugar de la muerte, el link también tiene que ver con la muerte. Es que aquí hay que escarbar y hay que entrar desde ese punto de vista, no necesariamente el arqueológico. Pero los arqueólogos se crean mucho de que el lugar común sea el mismo. Entonces dicen, bueno, si ya anteriormente han escrito esto como nubes de lluvia, porque tienen que ver con el caso de la muerte, pues yo no voy a servir a comentar lo mismo. Incluso llegué a otro momento y me decían, como el maestro Rafael Girard ya lo explicó, ya ni siquiera ellos se plantean la posibilidad de decir algo nuevo. Simplemente decir, ya lo puedo explicar, ya lo que yo puedo decir, sino más que aceptar esa teoría y continuar. Entonces llegamos a un punto en el que ya no se está caro. Ahora, desde el punto de vista un poco más profundo, empieces a tratar de encontrar esta relación de esta forma, ya no nada más en el lugar, sino con la integración cosmogónica, cosmográfica. Y obviamente la primera greca es una interpretación calendárica. Tiene que ver con el aquí y con el ahora. Finalmente, cuando se elaboran cuatro grecas, es más o menos la representación de esta lámina. Se generan cuatro grecas, se genera un centro rector de las cuartas escaleras y este centro rector. Aquí nos marca los símbolos que van a quedar en el centro de la greca. La greca genera un gancho. Entonces nos da dos puntos importantes de conexión. Los símbolos que se encuentran en el gancho, que están dentro de la mirámide, que podríamos decir que están en el vientre de la madre tierra, y los que se quedan encima de la mirámide. Este pequeño mirámide. Los que quedan de aquí arriba y los que quedan dentro. Y esos son los tipos de pernaquí, la misma lámina nos muestra. Entonces, esto es una riqueza impresionante desde el tipo de vista gráfico, cultural. Y no ceñirse simplemente a decir bueno, parece que pueden ser nubes. Creo que no. Se quedan muy cortos. Y eso es apasionante. Empiezas a entrar ahí y empiezas a encontrar relaciones, ya no nada más con grupos mesoamericanos. Empiezas a encontrar relaciones con grupos y culturas más salientes de los mares. Se encuentran que también en otras culturas tienen los mismos símbolos semestrales, las mismas escaleras y el significado de un parecido. Entonces, incluso, lo que aquí se puede encontrar y descubrir, se puede aplicar en otras partes que también desaparecieron y no simplemente no los intentan. Sí, bastante interesante. Igual si quieren hacer algún pregunta o comentario, pues adelante. Tengo que aprovecharnos. Sí, también para retomar este sentido. Creo que va a ser importante, por ejemplo, abordar la lámina que vemos en pantalla con esta también conexión con nuestro programa anterior, donde veíamos los vehículos de la conciencia. También hablamos de los cuerpos. Y bueno, ahora para entrar en la muerte. La muerte tiende a atribuirse en este sentido a la desintegración, cuando se da este desamarre de los vehículos físicos. Se puede estar también muerto en vida y demás. Pero es importante tener esta concepción en la lámina. Es impresionante por todo el simbolismo que carga. Yo creo que sería un buen punto para hacerlo, ¿no? Frank, igual si nos quieres preguntar. Sí, fíjate que quería comentar una cosa. Si se vive en ese cráneo que está arriba a la derecha y la columna vertebral que hay debajo, pueden ver que esa columna crea una espiral. Pero esa espiral no es simple. Está compuesta de vértebra o de escalones. Aquí estamos viendo una greca escalonada en su significado más... en uno de los significados más profundos que tiene. Es decir, la greca escalonada se compone de dos elementos. Y esto es retomando lo que nos dice Mauricio de la ciudad de Mitla, que no por gusto Mitla. Viene de Mitla y significa lugar de los barcos. Pero está adornado con espirales que tienen escalones. Formalmente hay dos elementos, la espiral y el escalón. Esos elementos los van a encontrar en todas partes de la Tierra, representando más o menos lo mismo. La espiral representa un desarrollo hacia adentro. O bien, hacia afuera, pero un desarrollo. Y los escalones, los intervalos, representan tres etapas. Ahora bien, solo en América, donde se ha encontrado, la espiral y los escalones se unen en el solo greca escalonada específicamente, que no es de Anáhuacen, es de toda América. De toda América. De hecho, surge primero la sonada de los Andes. Y... ¿Qué representa este signo? ¿Qué quiere decir entonces una escalera que termina en una espiral? Hacia en una primera lectura directa. Eso no es el rayo, eso no es la lluvia. Eso puede relacionarse con el rayo de la lluvia o con tantas otras cosas. Pero básicamente eso tiene un signo y uno tiene que usar la institución para codificar ese signo. Primero. Eso significa el desarrollo a través de etapas. Es decir, la evolución. Una evolución. ¿Cómo describir iconográficamente el concepto de evolución? Bueno, con la espiral, pero también con etapas. O escalones. Eso lo hace. Y cada uno de los elementos también tiene su sentido particular. La espiral representa los fluidos, los armónicos, los escalones, por el contrario, lo no fluido, lo que tiene forma propia, lo que tiene características. La espiral significa lo que uno puede definir, los escalones, los escalones. Entonces, esa conjunción es otra forma de hablar de la aquí y ahora. Porque aquí ahora es donde se comunica ¿en qué? Lo infinito y lo infinito. Lo que no tiene forma y lo que tiene forma. Es decir, aquí ahora no es solo un punto abstracto. Es un punto también muy concreto. Tan concreto como uno pueda concentrarse. Más te concentras. Más brillante es ese aquí ahora. Más brillante es el mismo instantáneo. Menos te concentras, bueno, más grosero y más gris se pone ese momento. Este... pues mire, no sé si se han dado cuenta sin detalles. Seguro que si lo han visto. Los anahuacas tenían una característica para representar algo que es difícil de representar. Generalmente aludían, por metáfora, a cosas mucho más sencillas. Pero a veces, y con mucha frecuencia, estas cosas son antinéticas. Hay un principio sintáctico en la cultura de la lengua que se llama el disfrazismo dialéctico. Que quiere decir que para aludir a un tercer significado, aludir a un significado, yo hablo de otros dos significados opuestos. Como cuando digo rojo y negro. En realidad no estoy hablando ni de rojo ni de negro. Estoy hablando de otra cosa, de la sabiduría. Hay otros disfrazismos dialécticos. Muchos. Y lo van a encontrar en la profunda. Incluso en palabras, que ya no en frases. Con los anahuacos teo y teo y teo. Que era el símbolo suelado. Una cruz por cuatro puntos. Teo y teo. ¿Qué cosa significa eso? Bueno. Divino. Porquería. Los extremos. Me aluden a una tercera cosa. ¿Qué por qué importa aquí? Pues bien. Lo ven también en la representación del tiempo. ¿Con qué símbolo representan el tiempo? Esos dos tiempos, pero... Esos dos tiempos. 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 Que no alude al tiempo, sino al espacio. Es decir, el tiempo yo lo aludo con el símbolo del espacio. Es decir, uso el referente. El contrario, el dialéctico, la polarización. El referente. Para aludir a otras cosas. Esto es una medida muy sabia de proceder. Este... Y lo mismo encontramos, por ejemplo, en Vita. Para hablar de la muerte, se usa como siempre lo que cosa. La vida. La evolución. Esos escalones con la evolución de la vida. Así que, la evolución de la vida le da sentido a la muerte. Y al revés, la muerte es lo que le da sentido a la evolución de la vida. Esa es la idea de la muerte-vida en Anábor. Por eso están mudadas por su columna vertebral, justamente, en la lámina de Código de San Borja. Es decir, la muerte y la vida unidas por su columna vertebral. Cuando empezamos en este tema, vamos a hablar de la muerte. Tenemos que recordar que... La muerte para nosotros y otra cosa es para otras culturas antiguas que tenían una vivencia más inmediata. Tenemos que recordar que el sentido de la vida cambia el sentido de la vida, cambia el sentido de la muerte. Esto tiene mucho que ver con el concepto de la cabana y el misericordio. Es decir, en otros pueblos, en otras culturas, se da la idea de que a alguien se le inician los secretos de la realidad y la vida. Entonces, se separa del grupo y se lleva a una cueva, a una cabana, donde se llevará a dos o tres. Aquí en Mesoamérica se encuentran todos esos edificios mayores donde se ven unas grandes fauces. No van a tragar a esta persona y decir, es una fauce de ser bien. Es decir, van a tener conocimiento de la naturaleza a través de la mente. Estas personas, de alguna manera, se están muriendo para la educación. No, no se van a hacer la envía. O sea, no estamos hablando de una manera en la que estamos hablando de que en estos sectores que comentamos, se están relacionadas y entonces tenemos que dejarlo anterior para evolucionar y para el motivo. Claro, es como la muda de los insectos. Para un insecto son etapas muy claras de muerte y renacimiento. Y esto nos lleva a la cuestión que significa realmente la palabra muerte. Fíjate que ahora que lo mencionan, la mayor parte de las culturas antiguas eran iniciáticas. Todavía hay culturas iniciales en la tierra, lo que pasa es que están marginadas a los bosques y las sasas. ¿Qué cosa no es una cultura iniciata? ¿Qué cosa es iniciación? Se nos hace difícil entender eso, puesto que nosotros no somos entornos de una cultura iniciática. Lo más parecido a la iniciación en este momento de los latinos es la pieza de 15 de la niña, que no tiene nada que ver con una iniciación, porque la niña sigue igual de tonta o de inteligente. No se entera de nada de lo que es. Pero ese es el eco vago de la confirmación de la Iglesia Católica. Es eco vago de ceremonias anteriores que sí tenían contenido efectivo. para que se les decía al niño, para que dejar de ser niño se convirtiera en adulto. Las civilizaciones iniciáticas no tienen adolescencia. Es decir, la persona no pasa por un periodo de adolescencia o de dolerse de la existencia. No necesariamente. ¿Por qué? Porque a un momento se le pone una puerta al niño y esa puerta es la muerte. Esto no interesa. Es la muerte. Nuestra cultura le tiene pavor a la muerte. Y resulta que el miedo a la muerte atrae a la muerte. Porque la muerte es más que la bomba de todos los miedos. Cuando le hace frente a la muerte, a través de un gesto, iba a decir Ritope, de un gesto iniciático, de pronto la muerte pierde ese prestigio como algo absoluto que tiene dentro de nuestra cultura. Ese coco pierde el coco. Ya no es el coco. Resulta que ahora la muerte es de lo más interesante. Es una experiencia posible. Es una puerta. Se puede experimentar a la muerte una y otra vez. Ese es lo más importante del asunto. Porque, contrarrestando la muerte, está la resurrección. Si la vida no la enfoca desde el punto de vista de la resurrección, entonces la vida es supervivencia. Supervivencia animal. Lo que le da sentido a la vida, lo que permite escribir la vida con mayúsculas, es la resurrección. Vivir es resucitar. Y se empieza a vivir después que uno resucita. Uno resucita cuando abre los ojos. Eso pasa siempre por primera vez. Sí, también al respecto hay varias representaciones que podemos ver en la lámina. Creo que sirve excelente para anclar con lo que nos comentaba Franco. Ya que vemos que en el contexto en el que se ubica el fondo, en el que se ubica el fondo, en el que se ubica el fondo, en el que se ubica el fondo. Y si puedes apreciar el personaje que está en ese cuadro, en ese rectángulo, desprendiéndose como tenemos la oportunidad de conocer los distintos metrículos que integran a este cuerpo. En primera instancia, o sea, el hidrófono con la vitalidad de Tonakage, con nuestra carnalidad en ese proceso de transformación. También el nombre es que tiene esa mirada, ¿no? Esa expresión que nos trae también esa mirada. Y la cifrada, ¿no? También, pero igual podríamos ir por cada uno de los vehículos. Si les parece bien iniciamos por el de la vitalidad, porque por regular, hacemos la muerte cuando la vitalidad se diluye, ¿no? Cuando termina concluyendo ese ciclo. Entonces, en la vitalidad vemos la representación que se tiene con esa serpiente, que también es interesante estar en el nivel más bajo y remite también a esta cuatricua, que nos tiene esa vinculación con lo que es el aspecto material y el energético, ¿no? Que se manifiesta. Entonces, también ha habido representación en torno a, por ejemplo, en la cultura occidental, alas infiernos, la muerte con las serpientes, y ver la diferencia, ¿no? Completamente con lo que es la cultura en Anáhuac. Entonces, en este aspecto, la vitalidad, que creo que podríamos comentar al respecto, ¿qué representa para ti este vehículo? Bueno, yo creo que esto lo encontramos aquí, de una manera muy especial, que es la serpiente de la energía, la serpiente de la energía te va. En ese punto es de la energía sexual, ¿no? La vitalidad. Finalmente, no son palabras mentales espirituales, sino que vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo es un vehículo, ¿no? La sexualidad es un vehículo. Cosa curiosa, en una comparación con lo cristiano, uno lee lo que dice, en el genesis, ¿qué es lo que castigan? ¿Cuál es el pecado? Y dice, está bien mientras el hombre sea ignorante y desconocida sexualidad. Es decir, se desconocen sus potencialidades creativas. Creativas no necesariamente con lo sexual. En ese momento dijo, la mayor energía del ser humano es psicosexual. Es decir, es creativa, por excelencia. El problema es que los occidentales dejamos la energía psicosexual. Son los hospitales. Pero elevar la energía psicosexual. El cerebro es el ser más productivo y el ser autístico. Entonces, en este momento yo creo que es una excelente expresión, una manifestación de la vida. Creo que es esta viralidad y esta energía que tiene que recorrer al cuerpo. De hecho, me gustaría preguntarte, desde el punto de vida ya, ¿qué es la descripción? Una descripción así, esquemática, ¿no? Porque está dibujada con mucha deliberación. Sí. Y se ve que es un tubo que lo realizamos con una y otra vez. Es decir, refleja un conocimiento tradicional. No es simplemente un capricho de un artista, ¿no? Lo primero que pasa es la composición. La composición es impresionante porque en un espacio se vea simétricamente la salida de diferentes componentes. Entonces, es una salida radial. Sí. De un tubo. Y, creando, salen los diferentes componentes. Entonces, vamos a partir de donde demandan estas energías. Y, bueno, después no es la composición del ser humano. Y es una cosa interesante en el individuo. Que siempre que se pone el hombre que se está transformando, es partes esqueléticas y partes centrales. Sí. Es decir, no es nada más los otros huesos ni toda la carne. Sino que se está, está recabándose. Y se está transformando constantemente, ¿no? En la primera composición. Fíjate que yo cerro varias cosas. Primero, en el fondo hay un cuadro. En el cuadro te da idea de ningún. ¿Ves? Ideal conservador. Es un cuadro más grande. Significa tan alto. Es el cuadro. La anulación de cualquier posibilidad de trascendencia. Sin embargo, el dibujo así excede los límites del cuadro. Sale por los puntos especiales. Se está diciendo que el proceso de vida o muerte va mucho más allá de un encuadre. Va mucho más allá de una definición. Sea científica, religiosa o de la inglesa. Simplemente no es definible. Es un proceso. En el momento que tú defines algo. Estás haciendo una fotografía. Tendrías que hacer. Que describir todo el proceso. De que empiece hasta que termine. Para poderlo definir. Resulta que te sona en el infinito. Y termina en el infinito. Otra cosa interesante es que. Como menciona Mauricio. La figura en sí. Es un desarrollo radial. A partir de un eje. Que tiene un centro además. Si se llaman. Esas. Esas. Esas cubas. Forman básicamente signos óleos. Signos de movimiento. De hecho hay varios signos óleos. Hay en los cuales. El artista. Que estaba incluido de ese signo. Ese signo lo usaba muchísimo en el arte. Ese signo está en el centro de las representaciones antropomórficas. No ven acá atrás. En los chorros de sangre. Es un signo óleos. No se trata de una equis. Sino que hay un lazo. En el medio. Que quiere decir óleos. Que quiere decir movimiento. Por lo tanto. Lo que el artista ve detrás. Cuando se. Platea la idea de. Voy a representar la muerte. No ve. Estaticidad. No ve. Movimiento. Y de ahí. Extraemos una primera lección. Para un anahuaca. Para un iniciado. Para una cultura iniciática. La muerte es paso. Es trasa. De ninguna manera es término. Eso por decir. Así es. Se puede ver la muerte como. Como paso. Y velo de manera sincera. No solo porque te lo dijo alguien. No solo imaginarte. Sino. Pero así porque. Es parte de tu experiencia. Entonces estás viendo la muerte real. No la muerte ficticia. La muerte literaria. Que nos presenta la película. Donde. Te mueres y ya se acabó la historia. No. No. Este. Fíjense que. La otra idea de esta imagen es. Que hay una descomposición. Muerte no es más que descomposición. De ninguna manera es extinción. Que una cosa se descomponga. No quiere decir que se extinga. Se extingue en cierta forma. Se extingue en cierta función. Pero cada uno de sus elementos se mantiene. El otro asunto es que. Si la muerte es una descomposición. Está claro que la vida es una composición. Para un mesoamericano. Este. No se trata de. Una cosa que ocurre de una vez. Y de una sola pieza. La vida tiene partes. Y se puede desarrollar cada una de esas partes. Uno puede estar a media vivo. Y a media muerto. Y por supuesto. La muerte entonces. También es aparte. Uno puede. Morirse de cierta manera. Y seguir vivo. Incluso uno puede morirse enteramente. Y volver a resumir. Porque siempre queda una semilla. Que está reflejada por este viral. Abajo. La semilla del retorno. No estoy hablando del retorno del ego. Esto creo que quedó claro. En el programa pasado. El retorno del ego. Es una idea demasiado ególatra. Para crear la realidad. Además. Si el ego retorna. Bueno. Sería muy fácil recordar. Los sueños. Lo he oído yo. ¿Vas a recordar lo que pasó. Muerte por medio? Claro que recuerdo los sueños. Por lo menos. Bueno. Este. Y hablando de sueños. Entonces encontramos una de las claves. Para interpretar este tipo de noticias. Eh. El sueño es una probadita. Por adelantado a la muerte. El sueño es muerte. Con el cuerpo sano. Y si tu te mueres con el cuerpo sano. Puede regresar. Eh. Por supuesto. Entonces el sueño. Puede acometerlo. Como algo que te pasa. O como algo que tu quieres que pase. Hay una gran diferencia. Entre. Dos veces. Por pura falta de energía. Y dormir. Porque uno quiere dormir. Porque en ese caso. El sueño. Es un contenido muy diferente. Este. Ahí vemos cinco. Cinco elementos. Cuatro de ellos. Se dependen. Del material. Uno es el cuerpo físico. Que a mi juicio. Está representado por el esqueleto. En si. Que tiene un interesante peinadito. O tipo mojica. Y eso me llama la atención. No es una carabela. Este lisa. Que. Otro es una serpiente. Que sale. De encima del cráneo. Pero de un punto donde hay tres ojos. Y esto es un símbolo muy importante en Mesoamerica. La muerte está relacionada con tres ojos. Lo van a encontrar de manera explícita como en este caso. O un poco más velado. Los mayas. Por ejemplo. Lo representan de una manera muy explícita. Estos tres ojos. Por supuesto. Pero los dos ojos no son nada de novedad. Pero tres sí. Por lo tanto lo importante ya no son los dos. Sino el tercero. Tres ojos no estamos hablando del tercero. El tercero por supuesto es una visión integrada. Aquello que los ojos le permiten ver. Desde que los tres anglos. Tú lo integras. ¿Dónde lo integras? Es el detalle. Y en qué gusto se puede ver el resultado de esa visión integrada. Ese es el tercero ojo místico. El tercero se levanta a una serpiente. Es el resumen de todos los poderes. O de todas las facultades mentales. Incluyendo la memoria. Aquello que nos da identidad. La clase de la asociación. Otra cosa interesante es que el cuadro donde está ocurriendo todo eso. Está en un puesto de espirales. Las espirales son plumones. Y los plumones son jeroglíficos. Aún eso americano. La sexualidad y la reproducción. Es decir. La tierra no está siendo vista como un medio inerte. Sino como literalmente un medio de reproducción. Por lo tanto ese personaje es finalmente una semilla. Una semilla que está siendo sembrada. Incluso en el Códice Borja. Este personaje que va a ser enterrado. Es enterrado con una escuadra. Con un instrumento para la semilla. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno. Desde una visión antropológica. Así me lo han enseñado a mí. Es simplemente la semilla de maíz. Todo ese rollo para la semilla de maíz. Para los de una visión iniciática. Se trata de lo contrario. La semillita de maíz representa todo un desarrollo posible. Ya no solo en maíz. Sino en el ser humano y cualquier ser vivo. Y es asombroso. Eso también parece, por ejemplo, en el siguiente vehículo. ¿No? Que es el hijito o el aliento de vida. A pesar de que también trasciende esta dimensión del rectángulo. ¿No? Así me viene en este proceso. ¿No? Que también llama mucho la atención. Y la relación con ese pico, ¿no? Que nos remite a Hecatl. Y también los dos ojos, ¿no? Esta representación. Pero también, como de parte inferior. Me dije de esta mano, ¿no? También como queriendo alcanzarse siendo el gesto, ¿no? De liberarse de ese estado. De ese plano, ¿no? En el cual, Mauricio, ¿qué nos podrías también comentar al respecto de este vehículo? Es impresionante hablar iconográficamente, ¿no? Porque obviamente la profundidad nos llevaría mucho tiempo, pero... Primero es aliento, ¿no? Es bien. Es lo que no se ve, pero que existe. Es la permanencia de un estado que no es parte de nosotros, pero que no tiene inmanencia. O sea, es inmanente, ¿no? Tiene el ojo botado. Es otro elemento ilusionante. No la vista normal y regular que tenemos todos. Sino una vista distorsionada o viendo lo que no podemos ver regularmente. No es decir, lo que tiene que seguir. Esto hablo un poco primero de los paradigmas, ¿no? Esta idea es ese recuadro oscuro. Un paradigma es un modelo que hacemos de... sensuado de la realidad. Y esta realidad nos genera una seguridad en cuanto a cómo vivir, cómo vivir, es también. O sea, sí, yo me entiendo muy bien, yo me entiendo en mi realidad, pero me limito por esta descripción de la realidad. En el momento en que esta descripción de la realidad se rompe, entonces pasa lo que estamos viendo aquí con el origen. La vista, la concepción de la visión de la realidad se transforma totalmente. Y no se alcanza por medios materiales. O sea, no toda la realidad es necesariamente física y material, sino que también siente algo material, ¿no? Ya de entrada, ya Rosalía, de esa parte nos está diciendo que obviamente vamos allá de estos elementos y este paradigma del que hablabas. Creo que hay otros dos elementos iconográficos ahí que son muy importantes. Uno de ellos es esa oreja. Me preguntaron hace un par de clases qué significa la oreja en forma de mano. Ya les dije que les iba a dedicar un espacio a eso. La cosa es más amplia. ¿Qué significa la mano en la cabeza? La mano puede estar sobre la boca, o puede estar en los ojos, como en el caso del huevo, de cierto huevo, que yo recuerdo ahora que tiene. En vez de ojos, dos manos, un ojo, a su vez. O puede estar en la cabeza, que es muy diferente. Es asociado haciendo chorros de sangre. Eso representa chorros de sangre. Los sacrificios están lacerados, están pulsados. ¿Qué representa la mano en el rostro? ¿Qué representa el rostro? ¿Y qué representa la mano? Entonces, podemos decodificarlo muy fácilmente. Lo otro que es la identidad. La identidad. ¿Y la mano? Acción, pero tiene todo un contenido todavía más profundo en Anáhuac. La mano fiel le da nombre a los representantes de las dos piernas empumadas. La llamada Wehman o Wehman, son dos formas de decir. Y las dos formas aluden a la mano. Mano grande, mano fuerte. Ahora, la mano también representa el retorno. De hecho, la mano sobre el rostro, correcto. Si es así, representa el cero o el momento inicial de todo ciclo. Y si es así, representa completamente todo ciclo. Por lo tanto, le da característica a Manquil-Sochitl. ¿Ves? Manquil. Manquil es la mano. Manquil-Sochitl, cinco florecimientos. Quinto completamiento. El cinco estaba asociado con el completamiento de la cosa porque ocupa la posición central. El cinco no es simplemente una serie de cinco. Implica una estructura. Con el cuatro todavía no tienes centro. Pero con el cinco ya tienes una estructura y un centro. Y en ese centro es donde se pueden manifestar entonces los aspectos superiores o verticales que son relacionados con el movimiento de las cosas. Lo horizontal representa la forma. Pero eso es el cuadro, lo estático, la forma. Pero las formas son inertes y no cambian. No se trabajan unas en otras a menos que haya un punto central que traslada. Que pueda convertirse en una forma en otra. Ese es el punto del tiempo. El espacio desarrolla en el tiempo. Ahora, este... El otro elemento icónico que está relacionado con esta oreja es el rollo que tiene en la mano. Es un rollo de papel. Donde describe... Pues que describe su vida. Ese rollo representa la recapitulación. Estamos viendo entonces, por un lado, una secuencia de eventos relacionados con un rollo. Un rollo que aparece en ese códice varias veces. No sé si te acuerdas. Incluyendo... Hay una escena donde se ve el agua que sale por arriba de forma de un arreglito y tiene el rollo en la mano. El rollo significa hilo, continuidad. Es decir, lo que empata desde un punto hasta el otro. Es decir, si hay una muerte. Hay una transformación. Hay una disolución prácticamente absoluta. Pero hay algo que no desaparece. Es esa secuencia, esa continuidad, ¿de qué? De experiencia. Bueno, en una religión materialista podríamos decir la continuidad del yo. Por lo tanto hay reencarnación o resurrección literal o todo lo que tú quieras. En una concepción espiritual o energética como la que había en agua. Es la continuidad de la conciencia en absoluto. No la conciencia matizada por el yo. La conciencia se mantiene en todo proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, si reducimos la cantidad de energía de un elemento, llegamos a un nivel cuántico. Menos no puede haber. Menos no existe. Por lo tanto, en ese nivel cuántico hay algo irreductible. Y ese nivel cuántico es el movimiento del lector, si ustedes quieren. Así. Menos no existe. Por lo tanto, hay una semilla del movimiento del universo. ¿Y qué cosa es la conciencia? La conciencia es movimiento. Así de sencillo. Es movimiento. Darse cuenta de ese movimiento es no interesante. Darse cuenta de la conciencia. Ese es el rollo de la vida que lleva este señor. Él está tratando, esa figura que está siendo enterrada, está tratando de hacer algo milagroso. Y es mantener un sentido de ser ahí donde se supone que no hay ningún sentido de ser. Y esto es a lo que nos lleva a la cuestión de vida y muerte en algo. ¿Es posible mantener el sentido de ser? ¿Se puede morir? ¿Es posible? Definitivamente. Definitivamente. Y seguro que sí. Es asustante estar junto de interpretar. Cada uno de nosotros estamos en un momento de la muerte. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. No hay una célula de células que se acercan que fuera la misma de la presencia. Todas las muertes han resultado. Incluso las células nerviosas. Todas las muertes han resultado. Y además está poco tiempo. Así es. Lo único que no cambia es el cambio. Y aquello que es, digamos, menos sujeto a cambio de nosotros. Incluso cambia sus elementos, sus moléculas, sus partículas. Todo está siendo sustituido en todo momento. No hay nada en este cuerpo que fue a lo mismo hace 7 años. Y si de poco se mantiene el sentido del ser. Entonces cuando te das cuenta de que tu verdadera existencia está en esa continuidad. Y no en los incidentes aparentes de la vigilia. Estás haciendo un cambio mortal, un salto mortal del pensamiento. Si el pensamiento está dando un salto. Resulta que ya no es lo de siempre. Yo me identificaba por los incidentes de vigilia. No. Ahora me identifico por el solo hecho del pensamiento. Y en ese caso le estoy dando de baja palabras como vigilia y sueño. Pero también a palabras como vida y muerte. Ese rollo y esa mano nos dicen que se puede angular la diferencia entre vida y muerte. No por ignorarla o no por no prestarle atención. Sino por su brima. Hay algo en común entre la vida y la muerte. ¿Ves? La muerte es cambio o la vida es cambio. Y uno puede ir mucho más allá de esa idea biológica de la vida. Bueno soy un cuerpo que vive y después tengo una mente y después tengo un ego. No, no. ¿Sabes qué? Ante todo soy un ser perceptor. En ese caso cuando te descubres percibiendo en un sueño. Tu te das cuenta que ese sueño es tan real como cualquier vigilia. Y puesto que el sueño no es más que una probadita de la muerte, aprendes a vivir en la muerte. Es decir, la muerte se puede experimentar. Sí, también es interesante en ese ir más allá. Y también ponemos atención en cuántas manos tiene la representación. ¿Pueden contar? Una, dos, tres, cuatro. ¿Y hay un pie? ¿Y el otro dónde está? Sí. ¿Y también está en ese otro plano? Claro. Sí, son las cuatro manos de Guatlico. ¿Se acuerdan? Sí, este... Es bien interesante la relación numérica que tiene la imagen. De hecho, en Anáhuac se llegó a codificar muy bien esta doctrina. Pero hay que tener en cuenta que de nada vale aprenderse los detalles. Creer en ellos. Que lo que importa finalmente es vivirlos. Y este tipo de amenazos provocó esta reacción. Hay una idea que nos repite mucho de esta imagen. Además del aspecto iconográfico, sobre todo en el cosmogónico, la definición de la personalidad. Porque se dice, hablando de lo que es el racismo que comentabas al principio, una persona es rostro y corazón, ¿no? Hablando sobre lo que es externo y sobre lo que es interno. Lo que tú comentabas, somos un nudo de percepción. Tienen un nudo de percepción externo que finalmente somos movimiento. Y el movimiento de la humanidad es el movimiento. Y la vida es el corazón. Porque mientras no dejes de atir, esas personas no dejan seguir sin nudo. Y esto conforma a la persona. Tanto lo que es interno como lo que es espíritu. Y no nada más lo que es espiritual. Que en otras culturas es lo único que importa y lo que vale. Tienes que sacrificar tu cuerpo en pos de una, entre comillas, espiritualidad sana. De hecho, Mauricio, vale la pena retocar esa palabra espiritualidad o espiritual, el espíritu. No hay nada más espiritual que el cuerpo. No hay nada más espiritual que la reproducción. No hay nada más espiritual que la existencia objetiva y concreta. Pero el regreso no es dual. Digamos que hay una energía. Y si la energía se llama todo espiritual, aquellas religiones o escuelas filosóficas que enfatizan lo espiritual, no lo están viendo, no lo están percibiendo. Están mentalizando. Y resulta que si algo se aleja de lo espiritual, es la mente con sus productos. Este, el cuerpo tiene funciones muy espirituales, pero cuando las intelectualizas y las copiertas en clichés, tú mismo te estás apartado de lo espiritual, de una manera deliberada. Hay que tener mucho cuidado con las funciones mentales. Bueno, de hecho, eso en vez se desconecta al mismo cuerpo de la mente, cuando el proceso mental es solamente eso. Sí, sí. Bueno, y eso produce el cambio de la mente. Por ejemplo, cuando intelectualizas los espirituales, los ubicas en el cielo. Entonces, por oposición, colocas los materiales y los terrenos en la Tierra. Fíjate, ya empezaste a hacer una división. Después empiezas a clasificar la mente. Resulta que los espirituales humanos los materiales son malos. Pero es que todos tenemos la experiencia en la materia. Todos somos malos, para empezar. Pero todos tenemos que pagarle al sacerdote para que nos conceda un pase y nos garantice la posibilidad de ganar al mundo del Espíritu. Pero resulta que el mundo del Espíritu es lo más aburrido que hay, porque se trata de estar por toda la eternidad pesando en los pies. Uno solo porque es grandota y todo eso. Solo por eso, porque bueno no así. Este... Entonces, no, no, no. Pero te vamos otra vez atrás. ¿Quién te dijo que hay una arriba y hay una abajo? El mundo es integrado. Esa visión plana es mental. Es una especulación mental. Lo primero es esto. La mente es una herramienta. Úsala cuando te convenca, pero no cuando no te convenca. Por ejemplo, si quieres descubrir la realidad física del universo, usa tu mente y llega a fórmulas, a tus situaciones, resuelve aspectos de movimiento físico del universo. Pero párala cuando la mente te diga, esta es la verdad absoluta y por lo tanto es la doctrina que yo voy a predicar. Porque en ese momento estás cediendo la actitud religiosa y estás hablando de todo lo que sientes. ¿Ves? No hay nada más sano que usar la mente o un cuchillo o un juego cuando viene el caso, pero saber pararla y detenerla también no viene el caso. Los juicios son algo que aprendemos a hacer durante la vida. Nadie viene con juicios en su cabeza. Por lo tanto, si queremos llegar a una actitud basal, para poder entender que es la vida de su origen, tenemos que parar los juicios. No queda otra. Por eso este tipo de imágenes y de alegorías míticas, por ejemplo, por eso la construcción que se basa en mitos de imágenes, es un lenguaje tan rico porque no se basa en juicios, no se trata de juicios. Lo que hace esta imagen es evocarte con una intuición. Y fíjate que hablando de eso me gustaría, ¿qué nos pueden decir ustedes desde el punto de vista práctico? Vida y muerte en la labor. Por ejemplo, también en ese aspecto también por lo que comentamos la posición en misiones anteriores, ese Tlalocan, ese lugar donde inclusive veíamos imágenes de personajes jugando, cantando, danzando. Entonces, ese arraigo que hay y esta canción que ahora es México, esta festividad que se hace, por ejemplo, el día 2 de noviembre, tanto desde Campeche donde a los ancestros nos sacan las fomentas y las libian, lo que será en Pátzcuaro o aquí en Miski. Entonces, esta festividad, esta comunión, este diálogo que hay, es de llamar la atención, que algo que a pesar de toda la influencia y toda la representación de la Iglesia Católica, se muera con esa fuerza, que es algo que nos da esa... No sé, también que se trata de los mexicanos, pero que viene desde esa herencia anahuaca. Entonces, me parece muy importante este hecho de que la muerte se ve como prácticamente en un otro lugar del mundo, como esa festividad o algo. Se ve con alegría, inclusive, no con esas imágenes como la cultura occidental del infierno, de que las armas ven en pena y demás. Acá está un espacio, una dimensión de evolución, donde las artes, donde los seres pueden recrearse y disfrutar del instante, ¿no? No sé, no dice si nos puede hacer. Como viene con los nortes, ¿no? Bueno, esto que dice ahorita, Vicente, porque yo no me recuerdo, en el lugar donde nací, estoy cerca del puerto de Peñuelos Baños. Todavía, cada día de puerto, el día 2, como que es una fiesta muy grande allí. Es un lugar original de Peñuelos Baños, es pueblo de Peñuelos Baños. Entonces, ahí están internados todos mis antepasados. Entonces, para mí, es un día grandísimo, porque afuera del patio, donde hay comida y la gente lleva comida. Entonces, llevamos las flores y comemos en la cama. Muerte y comida, mira qué relación. Y además, no es de llorar, sino de platicar cómo era la persona en vida, qué le gustaba, la comida que le gustaba, qué 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 le gustaba. Se lleva todo el parque de las flores y se lleva su pulque y se lleva su tequila. Todavía no pasa si tener un pulque ese día y en emoción. Y entonces, va la música. Va una banda, digamos, hablando de influencia española, la música también, va una banda de contorín y toca pasos dobles. Pero también va una banda que lleva hueve, hueve y abachilinía. Entonces, las dos cosas se le tocan, a ver qué le gustaba el discurso. Y algunas veces se pone a bailar ahí en pasos dobles porque eso no es pasos dobles. O sea, yo para mí, cada año, es una fiesta a esperar el 2 de noviembre, porque además los reuniones había, aunque mucha gente se cambió de pueblo, ese día se reúne toda la familia y vienen de diferentes puntos, y ese es el punto de reunión de la tumba de los ancestros. Es un día muy importante, lleno de flores y de pasos. En ese sentido, bueno, ¿en qué momento empiezan a cambiar las cosas? Diciendo, bueno, una cosa es la festividad y otra cosa es ser consciente de la festividad, ¿no? Que una vez ya es nada más la fiesta y la celebración, pero ya creo que no se está muy consciente de por qué es esta celebración y por qué es esa fiesta, ¿no? Sí, con respecto a lo que dice Rosa, el ching dice que se tiene que hacer una comunión con los antepasados. Comunión por los que nos vamos. Entonces, si hacemos esa comunión, pues recuperamos su espíritu, o sea, su conocimiento, su tradición, toda la cultura. Y generalmente por el México, ese concepto de muerte a mí me marcó, porque yo, sinceramente, entendí social y no como un fin, sino como un principio de principio de la ruta. Sí. Fíjate que a mí me parece muy interesante que en ese punto medio entre equinoccio y el sostismo, no sólo en México, sino en muchas culturas antiguas se celebraba la muerte. Las herencias de eso son, no sé, las celebraciones celtas, relacionadas con la brudería, días de lujas, días de muertos, etc. Toda la tierra va a encontrar esa relación que dentro de los cristianos, o para los cristianos se ha convertido en tenebroso, y por eso se relaciona con los muros. Y en el caso de México en particular, está muy claro que esa es una celebración que todavía no ha sufrido mucho la contaminación moral que tiene el concepto de la muerte entre los cristianos. Por lo tanto, sigue siendo una simpática muerte sorprendente, como vemos ahí en la imagen. Pero esto que menciona Carlos, se me hace muy importante. Realmente, ¿qué hay detrás de esa celebración? Y también lo que menciona Constantino de las generaciones. Por supuesto, que al celebrar el Día de los Muertos, se está celebrando generaciones pasadas. Pero la verdad es que cargamos un muerto con nosotros. Ese es un hecho. ¿Quieres probarlo? Sé de los músculos que va a ver que el cuerpo se cae. Y cae horizontal en tierra. Está muerto, estás animándolo a fuerza de voluntad. La celebración del Día de los Muertos nos está picando muy cerca, tiene que ver con nosotros. ¿Y esas generaciones qué son? Bueno, tenemos un paquete genético que no es más que una herencia de generaciones. De miles y millones de generaciones. ¿Sabe Dios cuántos millones de seres apostaron sus pedacitos a ese paquete genético? 70 variaciones genéticas entre un individuo y su hijo. Imagínate tú. Y eso constituye el total del paquete que llevamos. Literalmente son voedores de esa generación. Bueno, pues qué bueno que fue un día para recordar esas cosas. Pero algo interesante ocurre ya después que... En la vida vigílica. En la vida vigílica empezamos a acumular un montón de memorias. De cosas que pasaron. Nos vemos involucrados en incidentes, nos provocamos incidentes. Y eso va dejando un banco en nuestra memoria. Por eso es que la muerte está relacionada con un ruido. Por eso la muerte está relacionada con la recapitulación. Porque de hecho, ¿a qué le amamos vida? Nosotros somos seres humanos. A un tipo especializado en la memoria. Si fuéramos más rápido que la velocidad de nuestra memoria, la palabra vida no sería la más apropiada para describir eso que está pasando ahí. ¿Ves? Usaríamos una palabra mucho más fina como percepción. La palabra vida está matizada con un significado habitual de consenso cotidiano. Biología. La idea de que estamos vivos porque tenemos un cuerpo es una idea a posteriori. Ningún niño nace con ese idea. No estamos vivos porque tenemos un cuerpo biológico. Porque estamos vivos, nosotros estamos obligados a vernos con un cuerpo biológico. Esto es una predisposición de nuestra forma de existencia. Pero la vida va mucho más allá de lo biológico. De hecho, no hay nada en el universo que no se mueva. El universo como un todo se mueve. Y eso es una manifestación de vida. Porque vida sí. Vamos a usar una palabra abstracta. Es movimiento. Creo que en una buena parte, en la imagen anterior, queda ilustrado esto a nivel monográfico. Todo ese proceso, vida muerta, transformación, regreso, retorno, se está sintetizando en el rollo, que es a manera de estafeta, lo único que se contiene. Lo único que viene a ser es la memoria histórica. Que viene a ser la transición de todos estos procesos de integración, desintegración, integración, desintegración, justo en el reencuentro. Y que se van acumulando y se van transfiriendo sucesivamente a nivel biológico, a nivel genético, a nivel social o social. O sea, viene a representar esta repetición de las ignoraciones y pacientes que se llevan a sus muestros, etc. Por otro lado, la imagen, una cosa que me lleva la atención, volviendo al nombre de la chabra que es Icanaz. Y es aquí y ahora, yo lo veo aquí representado en que la serpiente que está a mano derecha, la parte inferior, así como la muerte de la parte superior, viene a representar esa parte de la aquí. Y él ahora está en el hijillo y en la serpiente que evoca hacia lo superior. Y así es la interacción de ese aquí y ahora, como disfrazismo, de lo que finalmente es el personaje del centro, que empieza a dejar de ser solamente un relevo y se inmortaliza en el rollo, precisamente. Ese sería, ese disfrazismo, la intención, la atención en el rollo, realmente. Y curiosamente está muy discreto, porque lo demás aparentemente es lo más importante, es lo que contiene a todo lo demás, y no discretamente, pero a nivel central y delantero está el rollo. Y fíjate que es el único elemento de la composición no natural. Eso también es importante, porque un rollo representa artificialidad total. Es decir, se trata de una deliberada voluntad de recordar ciertas cosas. ¿Tú vas a comentar algo? Bueno, también sería una pregunta, o sea, el rollo, puedo pensar que es un rollo. Sí. Pero si estuviera extendido, sería diferente el mensaje. Bueno, este está hablando de contenidos del rollo. O sea, es por eso, si está enrollado, ¿significa o si está abierto? El rollo es la imagen que tenía aquella cultura en ese momento para representar algo que hoy podríamos representar de otra manera. Como, por ejemplo, con una pantalla de internet. ¿Qué representa el rollo? ¿Qué representa un libro en la cultura cristiana? ¿O también el rollo? A mí le hablo de un rollo. Es un paracimiento, ¿no? La acumulación de información. Sí. La acumulación de información. El rollo final, a fin de cuentas, en lo práctico, es una integración de lo rectangular y material en lo circular. Es un símbolo muy bonito. Aparece lo mismo del Apocalipsis allá de San Juan que en las escrituras de acá, porque en Anáhuac no sólo se hacían poder ser plegados también. Había parte de los textos eran el rollo que eso se ha habido a partir. Lo importante es que se trata de una intrusión, una artificialidad. Es decir, hay un proceso natural de composición y de retorno a través de nuevos seres. Eso es un proceso natural. Pero lo que nos propone estos códices, lo que nos propone la cultura de Anáhuac es ir un poquito más allá de lo natural. Es hacer algo que no es muy natural. ¿Ven? Les tomo un ejemplo de algo natural. Es natural olvidarlo. Pero, para recordarlo todo, hay que hacer ese esfuerzo. Les tomo un ejemplo de algo que naturalmente olvidamos. Haber nacido. ¿Quién recuerda haber nacido sólo el que se lo propuso muy deliberadamente? Da mucho trabajo recordarlo. No porque sea un incidente menor de resistencia. ¿Ves? De hecho, lo sorprendente es que no recordamos generalmente de haber nacido. Bueno, lo que pasa es que es traumático. ¿Recuerda? Si es traumático, ¿qué se le presta? De ahí, por ejemplo, es antifracismo. Aquí y ahora, que se resuelve conciencia y existencia. Sí. Y conciencia no sólo como un acto pasivo de atestiguar lo que está pasando. Sino como el acto deliberado de modificar lo que está pasando. La conciencia no es un atestiguamiento de algo que ya está ahí, porque en ese caso el universo sería igual. La conciencia crea eso que está ahí. Y darse cuenta de que cuando uno está creando esa realidad, le permite a uno modificar esa realidad. Modificarlo para bien. Podemos ir a la orilla del universo, al punto donde se desarrolla el Big Bang y decir No, ahora va a ser a este ritmo, con esta velocidad, para que las leyes sean estas. Y estas leyes favorecen más la conciencia. Nosotros podemos literalmente cambiar la naturaleza del mundo. Eso lo estamos haciendo ahorita, en este momento, sólo por el acto de atender. En el nacimiento del ser humano, estás en un estado de anfibio y de pronto estás expulsado. Y en los pulmones se produce una sustancia que es la que obliga a que los pulmones se abran en el primer aliento. Entonces, el ruido del primer aliento es uno de los más importantes que es el segundo. Sí. El primer aliento, pero también el primer rayo de luz. Pero también la primera vez que te sentiste mojado. La primera vez que te sentiste el tacto, literalmente como algo externo. Comer. Así es. Y también la primera vez que te desplazaste en el espacio. Todos los temas alquímicos se siembran en el momento del nacer. Por eso es que detrás de toda la religión, en el fondo, hay una situación alquímica como relativo a los cinco elementos primordiales. Y eso se nota mucho en agua. Y por supuesto, recordar el haber nacido, que es a través de la bebida y ahora, es a través de esos temas alquímicos. Se trata de una técnica. No es tampoco de, quiero recordar y ya. No. ¿Cómo quiero recordarlo? Hay un proceso para recordar esa cosa. Ese recuerdo, en ese recuerdo, constituye la iniciación. Iniciarse es abrirse o entrar a un sistema de sismos. Sistema de sismos. Poder entender ese sistema de sismos. Y las cinco letras básicas de la resistencia son aire, agua, fuego, tierra y movimiento. Pero fíjense entonces que este rollo propone la posibilidad de no solo ser consciente de lo que pasa, sino de dirigir la conciencia. En un sentido. Cuando unirás a la conciencia, eso se llama cómo? Se llama qué? ¿Cómo se le llama ese proceso? Psicológicamente. A ver, si tú eres consciente de lo que está alrededor, así en general, eso es la conciencia. Pero si tú te concentras en un elemento específico que te llama la atención, ¿cómo se llama eso? Atención. 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 Lo que nos propone este tipo de imágenes es educar la atención. Porque la conciencia de antemano ya está. De hecho, nunca podemos perder. Nunca. Lo que sí podemos perder es la atención. Y lo que nos proponen estas imágenes es un tipo especializado de atención. No cualquier atención. No cualquier atención. Por ejemplo, yo puedo pasarme la vida entera atendido a la comida. Entonces, soy un cerdo que toda la vida estoy atendiendo la comida. Por supuesto, no paso de cerdo. Puedo pasarme la vida entera atendido al miedo que me da irme para el infierno. Puedo hacer un frustrado y un degenerado toda la vida. Porque el centro me vio a hacer el temor. El temor no produce nada bueno. Sí. Por ejemplo, la imagen también deja muy evidente que esta integración de todas las posibilidades de manifestación no se inclina sobre una nada más. La muerte. La energía vital. Y aquí en todas, hay algo que está aquí con un gran ojo de atención. Sí. De diversidad en cada aspecto. Si atiendes a lo que se está pasando aquí ahora, vas a ver la composición y descomposición simultánea de esos cinco elementos. Y te habrá soltado un tercer ojo encima de la imagen. Yo creo que por eso precisamente se están ahí todos los vehículos. Hay que integrarlos para atenderlos. O sea, aquí y ahora es atenderlos. Esa es realmente la síntesis. Y volviendo a lo que decías hace rato. Vida es muerte y vida es eso que conocemos. Son las dos cosas. Vida es la materia biológica. Sino también es la muerte. Y eso lo podemos ver también bien simbolizado en lo que es la lámina de la portada del futuro. Es la muerte y aquí está la vida. Es un ciclo eterno y ahí las tenemos a las dos. Es un ciclo que se modifica si atiendes. Hay igual. Sí. Lo que nos ha generado mucho la atención es que eso está andiendo a la muerte. Sí. Lo voy a los aspectos de la vida. Dentro de los anahuacas también. Están los voladores de papá. Representando este mismo eje. Con esos cuatro voladores descendiendo. Ahora están ascendiendo. Así es. Como contraparte que tanto en la muerte como en la vida es la misma. Exacto. Bueno y para descender esos voladores primero tienen que ascender. Además primero tienen que intentarlo. Y atender deliberadamente y vencer su miedo. Es un buen símbolo de ser los voladores. De todo un trabajo interior. Y yo me imagino que las personas que participan en eso de manera deliberada. Quizás consciente o subconsciente. Pero se están dando cuenta de un montón de cosas. A lo mejor no pueden expresar con palabras. Pero si se están dando cuenta a nivel físico. Fíjese que. Respecto a la tensión es muy. Es muy interesante como. Los físicos descubrieron más o menos a principios del siglo XIX. Descubrieron cosas desconcertantes. Todas las conversiones de la materia. De un elemento en otro. Por ejemplo el hierro se oxida. Y se convierte en otra cosa que es un mineral ya. No un metal. ¿Ves? Este. Cambia su peso. Porque absorbió. El oxígeno. El oxígeno. Del aire. Pero entonces disminuye el oxígeno del aire. Y así pasa con todo. No se crea nada. Ni se destruye nada. Simplemente una cosa se transforma en otra. Eso fue uno de los grandes descubrimientos de los físicos. El siguiente elemento fue. Cuando un físico se dio cuenta. de que. De que. Si le aumentas. Velocidad. A un cuerpo. Le estas aumentando que cosa. Masa. Si le aumentas velocidad le aumentas masa. Entonces la masa esta en relación con su velocidad. No es una propiedad absoluta del cuerpo. La masa se relaciona con su velocidad. Eso es importante. Esto lo uso como analogía porque el mundo físico. Simplemente describe. Hola niña. Mira que perro. Ese chiqui no. El mundo físico. Describe. Algo que esta pasando en el nivel de percepción. Lo que han descubierto los brujos. Los nahuales. Es que si atiendes. Le aportas realidad al mundo. Y si atiendes mas. Le aportas mas realidad. Hay un tipo especializado de atención. Que. Produce el mundo real. Si nosotros vivimos en un mundo real. Es porque alguien esta atendiendo a ese proceso. Y al contrario. Si no atiendes. Entonces le resta la realidad al mundo. Te conviertes en parte de la inercia del mundo. El mundo consiste en una lucha. Entre las fuerzas que tienen a la libertad. Y las fuerzas inertes. Que tienen a la conservación. Y todo depende de la atención. Se trata de una forma especializada de atención. No de cualquier atención. Porque tu puedes estar muy atento a ciertos detalles. Que en realidad no son una atención cultivada. No son una atención de atendido. Por ejemplo. Puedes estar muy atento a la hora a la que empieza la telenovela. Eso no solo no es atención. Eso es falta de atención. Porque estas supliendo otro espacio. De conciencia. A la que estas atendiendo. Estas sustituyendo una cosa que puede ser mucho mas cultivada. Como la hora de ponerse a leer. O de oír buena música. Por una cosa de muy poco motivo. De puros motivos comunes. De puros lugares comunes. Y puras inercias. Entonces hay que tener mucho cuidado. A que le llamamos también atención. Atender. Como acto administrativo por si. Es atender al hecho de estar consciente. De una manera práctica podemos decir. Es ensoñar. Ensoñar es atender. Y ese tipo de atención. Es lo que produce la realidad del mundo. Los mesoamericanos decían. Que nosotros vivimos dentro de la atención de Tezcatlipoca. Y no están hablando de una abstracción. Tezcatlipoca no es una abstracción. Es un ser concreto. Incluso. Viene al caso por personalidad. Y nombre propio. Mauricio. Por ejemplo. También en la lámina. Veíamos el manejo del color. También está. El color rojo. Y en el fondo. En el negro. Tú que pones atención. A estas descripciones. Y a estas composiciones. ¿Qué nos podrías comentar. Respecto al color. Bueno. Lo que se ha comentado siempre. Y sobre todo. En los aspectos. Este. El rojo. Es un color. Que. Eh. Representa. El fuego. Representa. La vida. Representa. El calor. ¿No? Representa. Todo lo que se está moviendo. Constantemente. Todo lo que es visión. Regularmente. Con colores. Cálidos. Ya no es tanto el rojo. Sino lo cálido. Que implica el color. Que implica la sangre. Que implica el movimiento. El desborde. De un mecanismo. En el cuerpo. Y por otro lado. Tenemos un color oscuro. Que es la. Lo opaco. ¿No? Que es lo oculto. Que es lo escondido. Que es. En teoría. Lo que no se mueve. Lo que. Permanece. Este. Este. Siete latente. Y espectante. Entonces. La combinación. A nivel. Incluso. A nivel. Este. Artístico. Es un impacto. Ver. Un rojo. Sobre el negro. Pero además. Con estas líneas blancas. ¿No? Es justamente lo que estaba comentando. Es más. Sobre la muerte. Este. Me acuerden mucho. Yo sé que también. Yo sé que también. En algún momento. Dice. Cuenta una historia maravillosa. ¿No? Él dice. Que. Los indios. Estaban peleando. Con los soldados. norteamericanos. En esta época. En que. Los mandaron. Al sur. Se querían salir del sur. Y. Estaban ahí. Hubo. Un indio. Que. Fue muy reaccionario. Se estaba peleando con ellos. Finalmente. Lo agarraron. Lo atraparon. Y. Obviamente. Les sentenciaron la muerte. Les llamaba la atención. A los soldados. Este. Norteamericanos. Que este indio. Iba cantando. Y. Dicen. Oye. Pero si te vas a morir. Te vamos a ahogar. ¿Por qué te vas? Porque vas cantando. Dicen. Porque. Soy afortunado en saber. En que momento vienes. Y la mejor manera de ir a la muerte. Es cantando. En cuanto a los colores. Por ejemplo. Me llama la atención. El aliento. Salgo. O sea. Estar con un dolor. Blanco. Y en el caso del cuerpo físico. Llega el índice de la frente. Y. Como que. Se asoma. El filo. O sea. Esos dos vehículos. Como que entran. A otro. A otro. A otro nivel. Fíjate que ahí. En la. En la lámina. Hace una pena. Pero se ha perdido. Parte del color original. Amarillo. Pero todavía percibimos. En esa columna vertebral. Con mano. En su mano. Fíjense. Que está arrugada la piel. Y tiene una mano amarilla. Cuando vean. La combinación. Amarillo. Rojo. En la iconografía. En la huaca. Esto significa automáticamente. Lo amarillo está por fuera. Lo rojo está por aquí. Amarillo es la piel que se pierde. Rojo es la carne viva. Lo que resulta. Van a ver que los niños. Bueno. Los chiquititos. Los jóvenes son pintados de rojo. Pero los cadáveres son pintados de amarillo. Entonces el cadáver entra a la tierra. Vuelve a pintarse de rojo. Lo que está diciendo ahí. Es que se ha descarnado. Se ha. Se ha. Se le han caído los atributos. Ya no tiene atributos. Es una cosa esencial. Es una combinación de sentimientos. Y. Por eso está rojo. Pero todavía se nota en esa mano. Que finalmente. Todo un ser vivo. Con atributos. Con atributos. En la práctica. Esto significa lo siguiente. El trabajo. De desarrollo de la justicia. Te obliga. A militar. Militar es. Dirigir la atención de una manera especializada. Cuando meditas. Que haces. En el fondo. Empiezas a quitarle. Capa. Tras capa. A tu percepción. La primera capa. Es la más cotidiana. Las preocupaciones. De todos los días. O las definiciones. De todos los días. Definiciones sexistas. Sexuales. Definiciones sociales. De castas. Cosas así. O. Las preocupaciones. No sé. Sobre alimento. Las cosas más comunes. O. La idea de. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Es moral? ¿No es moral? Entonces es la primera capa que se va cuando meditas. Es una capa muy superficial. Después queda otra capa más profunda. Y así. Una y otra. Las vas quitando. Hasta que llegas a la carne viva del arte. Pues. La carne viva de la consciencia. Es. Un acto de fluidez impecable. Es. Fluye. No se detiene. No se interrumpe. No hay. Eh. Ningún pensamiento que. Que destruya. Esa pureza perceptual. Y eso uno lo percibe de manera. Este. Subjetiva. Como. La descomposición del mundo. No solo se descompone la persona. Cuando entra a la tierra. Puesto que. Los vehículos. No solo le dan. Composición al ser humano. Le dan composición a todos los vehículos. Por lo tanto a todo. El universo entero. Es una composición de vehículos. Alquímicos. Por eso es que todo el universo. La historia del universo. Que representa como cinco soles. Con los temas alquímicos. Donde vean. Este número cinco. Relacionado con los temas alquímicos. Estamos hablando de. El concepto de resurrección. De hecho. Lo vemos por ejemplo. La historia de como un sol. Pereció. Y fue sustituido por otro. Que es lo importante. En esa historia. Primero estaba digamos. El sol de agua. Después viene el sol de tierra. Por poner un ejemplo. Que es lo importante. La capacidad de resistencia. Que tuvo el sol. De volver a nacer. Pero ya con otro pellejo. Con otro bello. Con otro bello. Así que. El tema de la alquimia. De los cinco elementos alquímicos. Relacionado sobre todo. Con el número cinco. Representa. Iconográficamente. Y simbólicamente. Ganado. El concepto de resurrección. La resurrección. Ocurre por lo tanto. Siempre en el quinto punto. No es posible resucitar. Si no es aquí y ahora. Como decía Jesús. Luego. Cualquier doctrina. De resurrección. Que transfiera ese. Hecho. Para el futuro. O que le confiesa. De esto. O del otro. Es falsa. Es absolutamente falsa. En el momento. Que estás transfiriendo. La resurrección. Al futuro. La estás anulando. Y si acumulas. Muchas de esas anulaciones. Puedes simplemente. Impreverla. Simplemente. Ya no ocurre. Porque el cuerpo. Entonces. Se adapta a esperar. Es como. No se. Al perrito. Tú le das la comidita. En la boquita. Y lleva el momento. Que el perrito. Está esperando. Que le des la comidita. En la boquita. Tienes que. Tienes que espapilarla. Tienes que hacer que pase. Su trabajo. También en la vida. Porque en eso consiste. Vivir. El. El creyente promedio. Que está esperando. Que Dios le ponga la resurrección. En la boca. Que ha hecho ese creyente promedio. Para resucitar. Resucitar no es asunto. De portarse bien. Ves. Y así fuera. Las vacas. Resucitarían. Las colas. Resucitarían. Resucitar no es asunto. De ser bueno. Es asunto de que. Es asunto de hacerlo aquí y ahora. Por eso para los anahuacas. Y esto es sobre el tema de la muerte. A diferencia de. Digamos. Cristianos. Otras religiones. Que lo que pase después de morir. Depende de lo que ha hecho en vida. Para los anahuacas. Lo que pasa después de morir. Depende. De como. Te mueres. No importa lo que ha hecho en vida. No importa lo que ha hecho en vida. No importa cómo te estás muriendo. Porque definición es. Te estás muriendo de tal manera. Porque así has vivido. De hecho. Esa parte de la resurrección. También. Impide que vivas en aquí y en ahora. Si. Siempre tienes la expectativa. De que. Como te comportes en vida. Tu premio será en la siguiente vida. Entonces. Eso te impide vivir en. Toda la transferencia. De responsabilidad. Obviamente. Te desplaza aquí ahora. Por lo tanto. Desplaza cualquier posibilidad de resurrección. Y uno puede llegar a un punto. Que descubre que ya no hay oportunidades. Porque la aquí ahora. Se fue fácil. Entonces. La aquí ahora. En este momento. No después. Después. Cuál es solo. Una ideación que hacemos. No antes de decir por eso. Sí. Sí. Este. Por eso es importante. En este momento. Hacerse. La reflexión apropiada. Que no es una pregunta sencilla. Ni es una pregunta literaria. ¿Ves? No es una pregunta que es igual. Para dos personas. Cada cual. Tiene que hacerse esa pregunta por sí mismo. Eh. ¿Qué estoy haciendo? Básicamente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Muy bien. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿De qué me estoy dando cuenta en este momento? Le pongo un ejemplo. ¿De qué me puedo dar cuenta? Imaginemos que estamos en un cine. Estamos viendo una película. Frente a ese hecho. Podemos tener dos actitudes psicológicas. Una es. Ver la película. Y la otra es darnos cuenta de que estamos viendo la película. Incluso podemos tener una tercera actitud. Pero vamos a quedarnos en ese darnos cuenta. Imaginemos que estamos asomados por un balcón. Mirando para la calle. Podemos ver lo que pasa en la calle. O podemos vernos a nosotros mismos asomados en el balcón. Imaginemos que estamos asomados a alguien. Podemos ser simplemente víctimas de lo que pasa alrededor. Y en ese caso se trata una persona a la que le pasan las cosas. O podemos ser aquel que hace que las cosas pasen. Aquel que genera las cosas. ¿Cuándo eres aquel que genera las cosas? ¿Cómo sabes que eres aquel que hace que las cosas pasen? Muy incluyente. Cuando tú te detienes, te preguntas a ti mismo. Dices, a ver, ¿cómo ha sido mi vida? ¿Ha sido deliberada? ¿He hecho que las cosas pasen? ¿O simplemente me he adaptado a que pasen las cosas por mí? Eso todo el mundo lo sabe. Y esa es la pregunta de cada cual le va a hacer. Es su propio término. Es una manera genérica. Necesito desarrollar la conciencia. Es eso. Es decir, simplemente estoy distraído con lo que pasa en mi vida o soy testigo de que estoy asomado a la vida. Porque si soy testigo de eso, entonces también sé que puedo cambiar de cine, puedo cambiar de película, puedo entrar y salir cuando me dé la gana, puedo salir por otra ventana. Si me toca más que solo consciente, es autoconsciente. Si. Autoconsciente. Autoconsciencia es una reflexión que va al mismo tiempo para allá y para acá. Yo no me estoy perdiendo el panorama, pero estoy consciente de que estoy viendo ese panorama. Perdón. Perdón. Esa parte me llama mucho la atención de un ramo de los antropólogos. Sí. Donde lo único que hacen es contemplar el sujeto de observación como si estuviera allá. ¿No? No deciden involucrarse porque no quieren involucrarse en ese sentido. No tienen su ideología respecto a eso. Sí. Pero para ellos es solamente observar la vida como si fuera algo ajeno. Eso es pseudociencia. Cualquier cosa que observes, desde una molécula hasta un ser humano, proceso social, te está influyendo a ti y tú le estás influyendo por el solo arte de uso del panorama. Y si no estás consciente de eso, estás influyendo todavía más. ¿Ves? Pensar que podemos estudiar en condiciones de laboratorio, lo que sea que quieras, y que de alguna manera eso que estamos estudiando es independiente de nuestra atención, es pseudociencia, es superstición. Eso es la base de un pensamiento religioso primitivo. Es decir, hay seres objetivos y hay seres que observan. Y puede haber una total desconexión. Eso es supersticioso. El solo arte de modifica el universo. La idea de que puedo ver hacia allá, pero también me están viendo a esa cara. Y ese reflejo de mí mismo que me observa también existe. Y existe objetivamente. Se refleja en el agua como un espejo agujerado de un lado al otro. Un espejo dorado. Es decir, un espejo donde yo no solo veo mi cara, sino también puedo ver lo que hay más allá. Esto tiene un resultado subjetivo psicológico. Tiene el resultado de que se rompe un cierto encanto. Esa es la maldición de una persona que se dice, ya no tiene la posibilidad de seguir creyendo en santo. Ya no puede seguir creyendo en el cojo. Ya no puede decir, no, yo hice eso, pero si fue el diablo que me empujó a hacer. No, ya no puede ser eso. Se rompe un cierto encanto y el dudoso encanto de la cotidianidad. Y tiene que hacerle frente al hecho de ser. Eso implica una responsabilidad. Un cierto tipo de responsabilidad. Que no es solo con el individuo, sino también con la sociedad. Y esta es la clave de pasar de un mero ensueño primario a un ensueño avanzado o al que se llama acecho. Darnos cuenta de que el solo acto de atender involucra un montón de relaciones con todos los demás seres del universo. Y por lo tanto es una responsabilidad colectiva. Shoshoki o libertad, por simplificar la traducción, significa finalmente el intento de que todos los seres sean libres. Todos los seres van a ser libres a través de mi libertad. Así que no se trata de que agarre un fusil para liberar al hermano. No hombre, primero liberarte tu. Ya estas libre, demuestra. Demuestra que estas libre. Como puedes demostrar la libertad? Pregunta? Como demostrar la libertad? Como se demuestra? Si, si, si. Demuestra. Hay algo que demuestra que eres libre. Y te da un telométro exacto. Te dice en que medida eres libre? Crear. Creación. De dar un pincelazo si bien acaso. Eso ya te separa de las leyes, de la alimentación. Hasta crear. Andahuas si quieres. A través de un esfuerzo de toda la vida. Crear. La creación demuestra la libertad. Por lo tanto el universo entero como creación, como producto de la deliberación, es un universo de libertad. Y hacia ahí vamos. En cambio, en la medida en que eres sujeto pasivo de ese universo, en la medida en que crees que está hecho ya de antemano por un dios que es eternamente inaccesible, te está abocando a la esclavitud. Vas en sentido contrario a la evolución. Recuerden una cosa. Probablemente más del 90% de la gente cree en un ser supremo. ¿Por qué? Porque es fácil. Por conveniencia. Ese camino va en contra de la evolución. La evolución nunca es fácil. La evolución da trabajo. La evolución. ¿Qué es lo fácil? La involución. Obsérvate estadísticamente. Analiza tus creencias. Y a ver en qué rango de personas me encuentro. ¿Qué categoría? ¿Cuánto vas a ocuparte de lo mismo? ¿Son mayoría o minoría? Eso te va a calificar indefectiblemente. O sepa además cuánto has creado. No cuánto hiciste para que te pagaran. Porque eso no es creación. Eso es ser esclavo de un proceso. Sino, cuánto hiciste de gratis. Porque te dio la gana. Que para reflexionar. Yo creo que va a ser interesante para cerrar esta transmisión. Ya con la imagen que sigue. Igual ese tema da para mucho más. Pero yo creo que sí es importante en este proceso. También de intentar la misma actitud. Ese gesto que tiene de posarse. Y también por momento levantarse de esa tierra. Esta es una pieza que se encuentra en el estado de Veracruz. Mauricio, ¿nos puedes comentar tu opinión al respecto? Yo tengo un plazo más amplio afectuoso con esta pieza aquí. Porque la primera ocasión que tuve de dejar el cuerpo volar. Me pasó algo curiosísimo. Yo estaba, me había preparado para esa ocasión. Y había ido a Oaxaca. Había ido a un cerro. Había estado de expectante y todo el tiempo para esa gran ocasión. Y resultó que los vecinos donde estábamos estaban muy escandalosos. Y tenían música, todo lo que daban. Y ellos decían, ¡qué molesta! O sea, está haciendo mucho ruido. Y abajo en el pueblo tenían una celebración. Había unos perros ladrando. Estaba lloviendo. O sea, todo para que uno no sabía del cuerpo. O sea, uno no pudiera percibir más allá del cuerpo. Y yo estaba molestísimo. Porque estaba todo el tiempo esperando. Y yo era el perro y la señora y bla, bla, bla. Y entonces yo estaba maldiciendo, maldiciendo. Así se dijo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en este momento, y ahorita mismo. En este momento tiene que ser sublime y máximo. Lo importante, bueno. Y estaba tan apegado eso de que ahorita no va a poder ser. Cuando, sin darme cuenta de imperceptiblemente, empecé a ver este rostro. Justamente ese rostro. Riendose. Se estaba viendo. Y yo me quedo y dije. ¿De qué se ríe? Y yo me quedo y dije. Mi pregunta, pero no fue una pregunta consciente. Fue una frase que me apareció. Que dice. ¿De qué se ríe? ¿De qué se está ríe? ¿De qué se está ríe? ¿De qué se está ríe? Y de repente dije. Es que es graciosísimo. Primero, que yo me esté preocupando por tener todos los elementos afines y perfectos para hacer el gran vuelo. Cuando. Cuando. Es muy importante. No hay el momento especial. No hay el gran después, ahorita. No. O sea. Sería de la condición humana. Sería de esos pensamientos que se quedan en la superficialidad. Lo que me preocupaba. Tan grande que es. ¡Chin! Voy a llegar tarde. No. Me recuerda un poco también. Una nueva situación. Personalmente. Una persona que dijo. Es que si no llego ahorita. Este. Me van a descalificar. Dice. Pero está también. Me quedan pensando. Pues eso. Oye. Esa imagen. Me recuerda justamente. Siempre. Me entendigo que se está riendo. O sea. Que al final nuestros actos. Cuidado con las palabras. Yo pienso. Si. Tampoco te vas a poner a volar al lado del perro que está haciendo caca y la vecina dándole. ¿Ves? El sentido común. Pero si te tocan, adelante. ¿No? Eh. Me dio a pensar eso. ¿No? Que este. Son metáforas. No es al pie de la leche. ¿No? Y una metáfora es que te puedes reír de ti mismo. En esta reflexión. De que lo más importante es lo material. Lo acumulativo. Este. Te estás perdiendo de muchas cosas que van más allá de lo físico, del material. ¿No? Es pensar que. Que la verdadera muerte. No es. Este. Física. Es trascendental. Es una risa muy seria. Tienes que tomarte muy en serio esa risa. Porque. Eh. Te estás jugando la vida. Trata de eso. Acuérdate que es que va. La experiencia. Meditativa. De vuelo. Como quiera que la enfoques. Realmente es una interacción. De. Una interacción social. Porque si no. No tendría que ir a la experiencia. La experiencia ya estaría aquí. Realmente no vas a nada nuevo. Vas a tratar de descubrir lo que ya está en ti. Y eso va a muchas veces. Porque tú dices. Mira tú. Todo ese viaje. Tanto. 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 al pueblo natal, que no por gusto de islán, visión ¿ves? es decir recaptula lo que ya tienes por supuesto si no lo tienes no lo puedes recaptular obvio, el recuerdo de haber nacido no desaparecido de ti tendrías que ser demasiado insensible para que una piedra capaz que no recuerde haber nacido pero tu si lo recuerdas, lo que pasa es que se fue clasificado hundido bajo varias capas subconscientes, en el sueño esas capas te van a salir como carcos de agua como cloacas como todo lo relativo a agua o a fango tiene que ser reteazo tiene que someterte y por otro lado, esos tesoros que vas a tener lo profundo, esas joyas no son discursos no son interpretaciones, ni significados porque cuando tu naciste no había significado en tu cabeza, ni había palabras luego, el acto de haber nacido es el acto de ti no se recuerda con palabras se recuerda con evidencias físicas, totalmente físicas en esa memoria en esa evidencia lo físico se transforma en espiritual porque en realidad no naciste al mundo en que crees estabilidad ahora naciste al mundo real aquel en que estabas cuando no tenías creencias el mundo es la realidad así que recapitular el haber nacido va mucho más allá de la simple persona para empezar no había persona en ese momento se empata con toda la realidad nosotros nos vamos por la misma puerta por donde entramos así que vale la pena tener muy claro el vínculo que es esa puerta no hay dos puertas, no hay una entrada y una de salida hay una sola puerta la existencia vigílica no es que una burbuja de percepción tiene una raíz, por ahí se viene y se va pero eso podría quedarse para otro día lo retomamos para la siguiente sesión del programa NICANMASH queremos agradecer a la compañía de Mauricio que va a hacer un comentario para hacer esta remisión y después de hacer sí, yo considero que todas estas simbólicas como comentaba Frank hay que tener cuidado con ellas no son ideales hay que hacer el proceso de lectura simbólica y contextualizar porque también de repente tomamos de una cultura y pensamos que tiene que ser lo mismo y entonces aquí también vamos a centrar las emociones en todos los casos entonces creo que hay que tener cuidado si nos interesa mucho esta cultura y en los mensajes que nos están enviando hay que hacer un proceso de trabajo para poder llegar al fondo de esto para tratar de relacionar con otras personas que lo conocen y lo entienden bien uno solo por sí mismo es muy difícil entonces hay que acusirarnos de puertos ya estamos hablando de información bibliográfica es un mundo muy rico muy basado y hay que tener mucho cuidado es una buena ruta si no hay que tomarlo si no hay que tomarlo ya con esto pues alguna cuestión que va a tener bien o algo así si quieren si mandan salud si no hay que tomar ah por ejemplo Blackie nos dice si el salto mortal es pensamiento si ¿qué más? el salto mortal es pensamiento Blackie es un reacomodo de los mismos que ya sabes es decir tienes todo lo necesario para lograr lo que tú quieras desde botarte y quedarte fosilizada en la nada que es lo que hacemos hasta trascender en absoluto para trascender hay que forzar la mente porque él no ha sido entrenado para mantener la mente en los límites dentro de lo que se puede y lo que no se puede si a ti te dicen por ejemplo que se puede recordar el haber nacido la mayoría de la gente va a decir ¿pero cómo? claro que se puede obvio pero no solo eso eso es una cosa elemental eso es lo mismo se puede recordar no solo haber nacido sino incluso todo lo que ha pasado en este universo la memoria va mucho más allá de lo personal pero se necesita ser osado para darle ese contenido de trabajo a la mente se puede por ejemplo recordar la libertad si recuerdas la libertad eres rico así de sencillo pero la mente está condicionada así que el trabajo real está en descondicionar la mente y eso lo hacemos con pequeñas tareas de poco a poco ¿ves? en el fondo lo que estamos es tratando de convertir el plomo de convertir la montaña en agua o de convertir la piedra bruta en jabra esos son los símbolos universalmente empleados eso es lo que queremos y eso no lo vamos a hacer por fuera eso lo vamos a hacer por dentro eso está ocurriendo porque la mente no nos deja pero cuando tú obligas a la mente y la afinas para que dé un salto sobre sí misma resulta que ella no vuelve a caer en el mismo mundo de sí eres tú y ya no eres tú estás aquí y estás en todos los lugares tradicioniste tradicioniste las limitaciones claro sube y preguntan como eso significa que el libre no está sujeto a la fuerza de la verdad ¿qué ustedes creen? que se ve en la mente de qué fuerza estás hablando a ver explícame cómo es ese asunto tengo entendido que es una tendencia estadística ¿no? entonces primero aclaramelo la palabra puedo volar como un pájaro ¿de qué estás hablando? ¿quién soy yo? ¿qué cosa es un pájaro? ¿qué cosa es volar? ¿te das cuenta? ¿puedo caminar sobre el agua? ¿se puede? basta con que te atrevas a soñar que caminas sobre el agua ¿quieres que también en la vigilia camines sobre tu cuerpo físico camines sobre el agua? bueno vamos a seguir trabajando a ver si hacemos una vigilia mucho más espiritual ojalí más ligera que nada trabajar oquiera que las cosas pasen mágicamente por esa valencia así tipo Dios todopoderoso que crea las cosas en un momento porque le da la gana no santiclo vamos a dejarlo somos adultos ese tipo de creencias mágicas para mentes infantiles ya no solo nos damos cuenta de que todo lo valioso es el resultado del trabajo hay que trabajar ¿ves? oquiera que se ponga la libertad en la boca en la boquita solo porque le portaste bien me portaste bien así que Dios me va a dar la libertad no a trabajar y a trabajar también a trabajar por ejemplo esta noche todos tenemos una cita en el ensueño esa cita está abierta y es literal yo no estoy hablando de una cita metatórica todos podemos encontrarnos esta noche y va a ser en un sitio muy específico que vamos a recordar que ese sitio se va a estudiar lo que pasa que como estás dormido estudias y trabajas al mismo tiempo hay mostraciones prácticas por ejemplo estudias los chakras cortecas y de pronto lo ves y ves como se mueven y hacen cosas y haces cosas como ellos y haces septiembre esa es la escuela del mundo y pues esta cita es un reto permanente para nosotros entonces nueva pregunta entonces pregúntale para recordarles quiero agradecerles su compañía los siguientes temas van a ser también estamos abiertos a nutrir va a ser recapitulación en sueño en agua entonces van a poder seguir a través del canal Toltecayo también recordarles que tenemos los videos en el mismo canal y también están en el canal de YouTube están en Ustream en YouTube y agradecerles su compañía muchas gracias 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 es que sí podría ser pero no